Texas Occidental, el desierto. Se ha creado una nueva arma. Imperceptible, ilocalizable, imparable. Está... viva. Antes de usarla contra nuestros enemigos, deberá ser probada. Contra nosotros. Ahí fuera hay algo. ¿Será que no hay bares donde perverse? Si no queréis morir todos, haced lo que os digo y hacedlo rápido. Ahí viene. Ahora mismo. ¡Alzuelo! ¡Se nos va a comer! Necesitamos ayuda. S.O.S. ¡S.O.S! Ya os podéis ir preparando. ¿Quién está conmigo? ¡Vamos! Si nos quedamos aquí, moriremos. ¡Joder! ¡Joder! ¡Socorro! Bendita sean las armas. Esta no se quedará sin balas. ¡S.O.S! Fist, atrapados. ¿Alguna pregunta? ¿Quién coño eres? Soy el tipo que te va a salvar el pellejo. ¡Concafteria! ¡Joder! ¡Aha! ¡Pres parara! ¡Qué leスト ¡Incuentén! ¡No! ¡Bres byzó! ¡Nicorren müssen luego ir pra ver el caso! ¡Joder! ¡Vamos! Gracias.